Música 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 ¡M其实 grande es la cabeza! ¡¿Is that all stranger?! ¡Is that all stranger?! Ainarlo Come back anytime ¡No dejes que se escape! Mira lo ¡Están llidos! ¡Ainarlo! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Míralo! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Míralo! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Míralo! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Míralo! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Lo pedazo! ¡Agárrenlo! ¡No dejéis que se escapen! ¡Ahí está! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Míralo! ¡Está enido! Is that old Stranger? ¡Anytime! ¡Estás imbécil! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Está enido! ¡Gracias! ¡Gracias!